Ok, let's go, let's go, me tengo que apurar porque si no, esta pinche campaña nunca me la voy a pasar wey, nunca me la voy a pasar, ok let's go, tengo ganas de tirar bala fría, ay cabrón que con chip no se corre aquí Eh, aquí que tenía que hacer, subía y había que había, había esto, lo activaba y salían un chingo de bichos creo, a ver, suena súper bien el audio, suena súper chingón Desafíos, ah, me la terminé, what Easy papá, ahí está, ¿me caigo? ¿será que sí me caigo? Ok, déjenle quito las armas Ok, dejen, subo por la vida Ay, wey, me maté yo solo Ok, déjenle el equipo Dejenlo ejecuto para que me dé vida Dejenlo ejecuto para que me dé vida Dejenlo ejecuto para que me dé vida Buenos días, hola tortugas, saludos, ¿qué juego es? Doom Doom Se estabilizó y su guardián está en las instalaciones Ok No creo que vengan más enemigos No creo Es fácil que vienes, se ve bien difícil ese juego Está complicadillo, wey, sí Tienes que estar cambiando de arma Si no, no matas a los bichos Es un, es un pedo, sí es un pedo Sí es un pedo, la verdad, pero bueno Nada más le agarras la onda Y eso que no estoy jugando en lo más fácil Creo que con la escopeta puedo subir Ok A ver ahí Creo que esto, esto, shift Y llegamos Si subo aquí, ok Luego voy para acá Me agarré, subo, subo, subo Ok, subí ¡Oh, tenemos un drone para mejorar las armas! A la madre ¿Cómo aguanta, hermano? What? No, ya vale, madre Esperé que se mataba con eso, wey A la verdad Ah, ya la maté ¡Ah, ese es otro! ¿Eran dos? Ok, tengo el modo misil ¡Uy! ¡Ay, me asusté! ¡Júrame, infeliz! Es que tengo que matar los bichos grandes, pero ¡A la mierda! ¡A la mierda! What? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lo pasé, cabrón! ¡Ah, la madre! Espérense, déjenme respirar que tengo el fifirisco apretado ¡No mames! ¡Ay no, fire! ¡Guácala! ¡Ah! ¡Ah, ese peco torreo, wey! ¡Ah! Ok Ok, estamos bien ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Ah, es para acá! ¡Ah, está un bicho de esos! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aa, ja, 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 ja! Oye, qué fácil lo maté aquí, ¿no? Con los misiles Y allá en el otro lado ¡No manches! Me costó un chingo de trabajo ¡Su madre! ¡Cómo aguanta! ¡No mames! Ahí está Ok, perfecto Tengo el secreto encontrado Ocupo balas Muy bien Ocupo armadura también A ver, primero que nada Vamos a quitarle las armas a los guatones Entonces voy a saltar El problema, ¿saben cuál es? Que me puedo morir Si me caigo, me muero Me queda poca vida Ah, pero acá hay uno de vida Ok Pues ahí voy, a ver si llego Hay que esperar a que se abra Ahí está Ay, pendejo Ay, mamá Bueno, ya no importa Ya me agarré ¿Y ahora para dónde? Ah, para acá ¿Y ahora para dónde? Para acá Ok, llegué Muy bien Ya me curé Ah, cabrón, estos weyes se murieron de la nada Ok Ahí está Ok, creo que ya se viene Se viene el boss A lo YOLO Es el guardián Creo que se viene ¿Será que quepo ahí? No, es una ventana eso Es una ventana Me voy a caer Una ventana ¿Será que sí es para allá? Güey, hay una ventana ahí A mí no me engañan Ahí no quepo A ver, lo voy a intentar Ah, no, pues sí Cooper A la verga ¿Pero qué pasó? Me buggeé, güey Me buggeé, güey Atravesé el mapa No mames No Amigos No, estás trolleando, hermano No mames Estás trolleando ¿Cómo va a pasar, eh? Ah ¡Ata madre! No mames Ah ¿Ahora dónde me van a poner, güey? No A ver si no me regresan Como medio juego ¿Dónde estoy? Ah, bueno No estoy tan atrás Buenale, cabrón ¿Qué pedo? Ok Y luego por acá Salimos y agarramos esto ¿Acaso no fue el Slayer Quien nos trajo a los demonios? La Catmaker Debe darte las gracias Por el don de la energía Argent Tú eres el responsable Del sufrimiento De tu pueblo Uy, qué miedo Ay, qué miedo Qué miedo Ay, sí, soy el responsable Uy, sí Sí, soy malvado Árale, abre ¡A la puta madre! Amigos Esa madre ¡Oh! 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 ¡Kaiser! ¡Kaiser! ¡Me están matando, Kaiser! ¡Kaiser! Espérate, güey Oye, pinche araña Esquiva ¡Oh! ¡Kaiser por recibirte! ¡Qué pedo, güey! Gracias, cabrón Gracias, gracias Ay, güey Esta madre quema No tengo balas Pero ahorita le meto Un cierrazo a alguien Y con eso Me genero el secreto Atrás me salió otro bicho Muy bien Más bichos van a salir ¿De aquí? No caí Ok Sí, ya va a salir Güey Ah, no Todavía no va a salir Se está armando el cuerpo Como que apenas Se está armando su cuerpo Muy bien Pero pues ya me voy a ir, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!